¡Hola a todos! Bienvenidos a Brainstorm, yo soy Esmeralda. En el video de hoy les enseñaré a hacer una pizarra magnética. Yo soy de esas personas que les gusta estar poniendo y quitando cosas a cada rato y cambiando de lugar y toda la vida me ha gustado poner cosas en la puerta, digamos fotos, posters. Entonces la pintura de mi puerta se ha manchado increíble. Así que se me ocurrió hacer una pizarra magnética para poder estar poniendo y quitando las cosas con imanes cuando yo quiera. La verdad pienso que se ve súper bonito. ¿Quieres aprender a hacer ese pizarra magnético? Sigue viendo este video. Para hacer este proyecto fui a una ferretería y conseguí una lámina lisa de la más delgada y pedí que me la cortaran con una medida de 114 x 70 cm. En la misma ferretería compré dos de estos ganchos que sirven para poner atrás de la puerta. Luego hice una mancha a los dos extremos de la lámina marcando más o menos en donde quería que la lámina colgara de los ganchos. Ahora con una tijera de podar corté en línea recta hasta la mancha y luego hice unos pequeños cortes para formar una abertura en la lámina. Pero les recomiendo que utilicen una tijera que esté especial para eso y que lo haga alguien que esté para hacerlo porque yo he tenido un par de accidentes haciendo esto. Pero pues sí, uno se rebusca. Luego puse top tape para sellar los filos y unir las partes cortadas sin sellar la abertura que hicimos. Hice lo mismo en ambos lados. Extendí una yarda de tela para cubrir toda mi lámpara y la planché ya que tenía un montón de arrugas. Y como color del top tape que usé se veía a través de mi tela, pegué un pedazo de tela sobre el top tape para cubrirlo. Luego corté los lados deshilados y con más top tape pegué los cuatro extremos estirando muy bien la tela. Ya teniendo mi lámina forrada, corté la tela sobre las aberturas que hicimos para que entraran los ganchos de la puerta. Y ahora que tenemos los ganchos en la lámina, me rubé a un banquito y colgué la pizarra. Pegué las partes que quedaban bailando con cinta de doble cara. Y listo, la pizarra ya está terminada. Lo que yo hice con las mías fue llenarla de imanes. Y con el gancho que quedó arriba lo ocupé para colgar la cadena floral que hice en otro video. Y luego empecé a decorar con fotos. Luego encontré esta canacita con mi maneja atrás que ocupé para poner mis lentes de sol. Así que eso fue todo por el video de hoy. Se está poniendo bien oscuro. Si te gustó este video dale like, dime qué pensaste en los comentarios y no olvides de suscribirte a BrainTools. Nos vemos en la próxima.